Presidente, estamos en este momento listos con Jóvenes en Acción Universidad. Es decir, los jóvenes van a poder ir a las universidades, a las universidades públicas y van a contar con el apoyo del DPS para que las acompañen. En el marco del Día de la Juventud, el DPS celebra el primer acuerdo con ocho universidades en Colombia. Jóvenes en Acción, ahora en universidades. Esto fue lo que pasó en este gran evento. Hoy le estamos dando una muy buena noticia al país. Hoy estamos lanzando Jóvenes en Acción Universidades. Con Jóvenes en Acción Universidades completamos el ciclo de educación superior. Ya teníamos educación técnica, educación tecnológica superior y estamos en este momento haciendo educación profesional. Estamos firmando el día de hoy convenios con siete universidades para que logremos incluir dentro del programa 3.000 jóvenes durante el año 2013 y ojalá podamos ampliarlo en el año 2014. El convenio fue firmado con los rectores de las Universidades Popular del Cesar, Tecnológica de Pereira, Surcolombiana de Neiva, Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Universidad de Cartagena, Valle, Nariño y Chocó. De los 16.700 estudiantes que tenemos, el 57% son de estratos 1 y 2. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente fundamental para la permanencia y el egreso exitoso de nuestros estudiantes esta invitación que nos hace el DPS para el apoyo de ellos. El 95% de los estudiantes que estudian en la Universidad Nacional son de estrato 1, 2 y 3. Particularmente en la Amazonia, los estudiantes vienen de un estrato más inferior. Este programa sin lugar a duda nos va a permitir la permanencia de los jóvenes que ingresan desde el primer semestre hasta el décimo semestre en nuestra querida universidad. La universidad nuestra es una universidad pública con un alto índice de estudiantes de estratos vulnerables, de estratos 1 y 2. Tener la oportunidad de que estos jóvenes tengan un apoyo, que tengan una posibilidad de poderse mantener en la universidad, de poder cubrir sus sueños de esta forma es fundamental. La población a vincular serán jóvenes en condición de vulnerabilidad que se encuentran principalmente en los cuatro primeros semestres, donde se acumula el 70% de la deserción en la educación superior. A ellos se les entregarán 200 mil pesos mensuales para sostenimiento durante su carrera, cuatro o cinco años, dependiendo del programa elegido. Iván Lugo, País Posible.